¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos con toda la información deportiva que hoy viene cargada de información del Real Valladolid, que ayer consiguió su primera victoria del 2024 en su primer partido en este año en el estadio José Zorrilla, más de un mes después de esa derrota frente al Racing de Ferrol. Un partido muy bueno de los de Paulo Pecholano, que regresan a la senda de la victoria después de cortar con esa mala racha y en el que hay que destacar entre todos algunas acciones individuales como la de Anuar o la de Víctor Meseguer, que firmó un doblete. Esto es todo lo que pasó en ese partido frente al Racing Club de Santander. Fin de la mala racha. El Real Valladolid logró sumar su primera victoria del 2024 frente al Racing de Santander y lo hicieron además mostrando una buena imagen que ahora hay que mantener. Los de Paulo Pecholano comenzaron el partido con una presión alta y ahogando la salida de balón del conjunto visitante, que no creó peligro en la primera mitad. Se llegó al descanso por delante en el marcador gracias al gol de Anuar. Creímos que había momento y íbamos a estar más en un bloque medio alto como tuvimos el primer tiempo y César no iba a dar más fluidez con balón y tácticamente iba a cumplir un rol muy importante para el equipo que lo hizo así. ¿Por qué Anuar está jugando ahí en estos partidos? Porque es un jugador que te pisa mucho el área también. Si ustedes vieron, Anu ya tuvo oportunidad de gol contra Burgos, ya tuvo alguna otra fuera de juego que también quedaba solo, hoy tuvo la chance de gol también. En la segunda mitad el Racing dio un paso adelante. Comenzaron a aparecer jugadores como Lago Junior, Íñigo Vicente y Peque, protagonistas en la jugada que brindó momentáneamente el empate a los suyos. Sin embargo el Pucela supo reponerse y llevarse el partido con transiciones rápidas. Meseguer, que estaba haciendo un gran papel, volvió a poner por delante a los de Paulo Pecholano y después puso la guinda del pastel con un gran disparo tras una gran jugada de Raúl Moro. Después tuvimos la personalidad, la valentía, sí, de ir al frente de nuevo encontrando esas jugadas. Y la verdad que el trabajo de Víctor fue espectacular y se lo digo siempre desde que llevo acá. Para mí es un jugador que tiene gol y me lo está demostrando. Ya lo demostró y ya lleva varios goles para ser volante. Parecía que tocaba sufrir, con un jugador menos tras la expulsión de Boyomo. Pero incluso en desventaja numérica, el Real Valladolid supo aguantar sin pasar demasiados apuros. Cuando quedas con uno menos se te hace complicado. Aparte vas ganando y había que sostenerlo y creo que se sostuvo bien sin pasar mucho peligro en contra. Finalizó el encuentro entre celebraciones y sonrisas, con unas sensaciones que deben prolongarse para poder sacar algo positivo del próximo partido frente al Club Deportivo Leganés. Pues ya lo acaban de oír. El técnico Paulo Pecholano confía muchísimo en el olfato goleador de un jugador que no juega en una posición en la que precisamente se le pidan goles. De hecho es una posición en la que se está reconvirtiendo aquí en el Real Valladolid y a pesar de que no ha gozado de mucha continuidad, sí se va viendo mucha evolución y el jugador está contento con ese nuevo rol y espera tener más minutos de aquí al final de temporada. Muy feliz por poder anotar dos goles, pero bueno, lo más importante al final es volver a la senda de la victoria en casa. Creo que necesitamos un partido así de jugar bien, de ganar y también de sufrir. Creo que esta victoria es más que tres puntos, es un plus y creo que nos va a venir muy bien. Satisfecho por partida doble, como no puede ser de otra manera. Su equipo ganó y él consiguió anotar dos goles. Pecholano lo está utilizando cerca del área y eso ayer dio su fruto. Bueno, sí, sí que es verdad que yo al final más que un media punta 10, soy más un pivote 8, pero bueno, al final el míster le gusta cómo juego ahí, me tengo que adaptar, tengo que aportar mi granito de arenas a esa posición y nada, al final el míster confía mucho en mi gol, como él dice, pero bueno, al final te acostumbras a jugar ahí, como te he dicho, vas cogiendo hábitos de pisar área y tal y yo he tenido suerte que me han caído dos y he podido hacerlos. La explicación de Pecholano, clara, cómo clara es su idea con el murciano. Es un jugador que llega, es un jugador que sabe llegar de segunda línea y necesitamos gente que pise el área. Mismo lo buscamos con Monchu, más rupturas para adelante, entre línea de ellos. Hoy Víctor también lo hizo muy bien en ese sentido. Dos goles que le reconcilian y que hacen que se confirme que él no quiere salir del Valladolid. Ni se me pasó por la cabeza, yo tengo confianza en mí, yo quería ganarme un puesto aquí, estoy muy a gusto con los compañeros, con el cuerpo técnico y nada, no se me pasó por la cabeza. Ahora solo queda confiar en que continúe la racha. Y antes del partido, los jugadores del Real Valladolid salieron con esta pancarta que decía unidos con orgullo, unidos con honor. Y la imagen del escudo antiguo, que ya saben a partir de la próxima temporada vuelve a ser el que portará al Real Valladolid en el pecho. Y el motivo lo cuenta el míster. Estamos yendo a lo más profundo, dentro del club, como yo le dije, intentar trabajar desde lo más profundo. Como se lo digo siempre, si internamente no tenemos los cimientos bien trabajados, bien claros, es difícil llegar a buen puerto. Entonces muy contento, muy contento con la pancarta, que lo propusieron mismos los trabajadores internamente. Que ven el trabajo día a día del equipo. Y eso, la verdad, lo que decía la pancarta, unidos con orgullo, unidos con honor. ¿Qué quiere decir? Que acá se está trabajando, que sabemos a dónde vamos, toda la gente está tirando para el mismo lado. Hay mucha unión, hay mucho trabajo, hay mucha humildad internamente. Y queremos conseguirlo con la gente de afuera. Así que también ellos lo necesitan. Ellos necesitan sentirse representados también. Y nosotros necesitamos la ayuda, somos uno. Real Valladolid somos uno. Ahora esta unidad y esas buenas sensaciones hay que prolongarlas de cara al partido de esta semana, que ha empezado a preparar hoy mismo a las 4 de la tarde el conjunto de Paulo Petzolano. Ha sido una sesión en la que han salido los suplentes y en la que hemos podido observar a Javi Sánchez entrenando, eso sí, aparte. También David Torres ha salido a correr fuera del entrenamiento del resto de sus compañeros, pero no hay un motivo de lesión aparente. Ha completado el entrenamiento muchos jugadores del Promesas y además en el próximo partido contra el Leganés en Butarque no estará Boyomo, por lo que veremos cuáles son los planes de Paulo Petzolano de cara a la zaga. Y este fin de semana también habrá la carrera popular de Don Bosco. 25 ediciones lleva ya esta carrera popular y se espera que haya una amplia participación en una carrera ya asentada. La salida será en la calle Pajarillos número 1 y también estará allí la meta, situado al lado de la Casa de Juventud de Al Este. El domingo 4 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, una cita popular con el atletismo. Destacar que la Casa de Juventud de Al Este trabaja desde hace muchos años en el barrio por mejorar las condiciones de vida de las personas, sobre todo de los colectivos más vulnerables. Y bueno, pues esta carrera es una muestra más porque creemos que a través del deporte también es un vehículo integrador y una herramienta de integración. Además tiene de especial que es gratuita porque no es fácil encontrar ya eventos en el cual los participantes no tienen que pagar y por eso es muy importante que hacéis que gracias a no cobrar nada de inscripción pues personas a lo mejor en situación de mayor vulnerabilidad que no podrían permitir asumirse este coste, pues puedan estar ahí participando. Ha llegado el momento de cambiar tu vieja línea de cobre por fibra óptica. En Fiber Green te ofrecemos llamadas ilimitadas a picos nacionales, 500 minutos a móviles y además conexión a internet de 300 megas de velocidad por solo 26,98 euros al mes para siempre. Y hasta aquí la información deportiva. Mañana a partir de las 2 menos 5 actualizamos. Ahora les dejamos con el tiempo. Buenas noches. Buenas noches.